Bienvenidos y bienvenidas al curso de comunicación. El día de hoy tenemos un vídeo pequeñito en donde vamos a explicar brevemente el juego Palabras Encadenadas. He querido el día de hoy que nuestra segunda actividad sea específicamente sobre juegos lúdicos, juegos lúdicos que sean trabajados en familia. Si bien ya tienen una explicación en el pdf que envié, también quiero compartir esta explicación a través de estos vídeos, así que atentos a la explicación. Palabras Encadenadas precisamente trata de enlazar palabras a través de la última letra o la última sílaba con la que termina una palabra y ésta va a trasladarse a la letra inicial o sílaba inicial con la que inicia la siguiente palabra del siguiente jugador. Les voy a explicar de qué manera vamos a realizar este juego. Muy bien, ahí tienen la introducción. Nosotros tenemos como segunda actividad Palabras Encadenadas. Es una actividad lúdica que lo vamos a hacer con todos los integrantes de nuestra familia o nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres con los que puedan facilitar que este juego sea productivo entre todos. Ya tienen ahí las instrucciones, ¿no? Los participantes pueden estar en círculo o en columnas como ustedes quieran. Lo importante es que participemos, ¿no? El participante, como lo ha dicho la chica hace un ratito, decimos una palabra y hay dos versiones. Primero puede ser utilizando la última palabra o la última letra o la última vocal, como lo ha mencionado ahí, o en este caso la última sílaba. Y con esa sílaba o esa vocal voy a iniciar la palabra que continúa. Obviamente va a perder la persona que se equivoque o a menos de que no exista una palabra que empiece con esa letra o con esa sílaba. Ustedes deciden. Ustedes deciden si añaden un castigo, una sanción a los participantes, pero lo importante es que ustedes jueguen y lo hagan en varias ocasiones para que vayan ganando más confianza. Escuchemos específicamente cómo debería jugarse. El nivel 1 o el nivel fácil consiste en buscar la letra o la vocal con la que termina una palabra. A continuación, el jugador siguiente o el jugador número 2 tiene que nombrar una palabra que empiece con la letra o vocal con la que terminó la palabra anterior o del jugador anterior. Y así sucesivamente vamos a ir realizando el juego. Esto en el nivel 1 o nivel fácil. A continuación voy a hacerles una demostración de palabras encadenadas nivel 1. Andrea. Una palabra. Artística. Artística termina con la letra A. Quiere decir que el jugador o jugadora número 2 tiene que iniciar una palabra con la letra A. Armario. Armario. Armario termina con la letra O. Entonces el jugador número 3 tiene que decir una palabra que inicie con la letra O. Orquesta. Orquesta termina con la letra A. Nuevamente, el siguiente jugador tiene que decir una palabra o buscar una palabra que inicie con la letra A. Y así sucesivamente vamos a ir realizando el juego. Esto en el nivel 1 o nivel fácil. Para el nivel número 2 consiste en la misma dinámica nada más que va a haber una pequeña variación. Vamos a buscar la sílaba final de la palabra para poder iniciar una nueva palabra. Les voy a dar un ejemplo. Ramo. Ramo termina con la sílaba MO. Esto quiere decir que el jugador siguiente tiene que iniciar con una palabra que la sílaba inicial sea MO. Por ejemplo, morado. Morado termina con la sílaba TO. Esto quiere decir que el siguiente jugador tiene que buscar una palabra que empiece con la sílaba TO. Por ejemplo, puede ser la palabra DORADO. Y así sucesivamente vamos a ir realizando también el nivel número 2 o dificultad intermedia. Muy bien. Como hemos visto, nos han explicado claramente que hay dos formas de jugar las palabras encadenadas, utilizando la última vocal, la última vocal o la última letra de la palabra para que quien continúe lo haga con la misma o a través de las últimas sílabas. Ustedes decirán, como yo les dije a un principio, pueden hacer ustedes un círculo de manera oral, de manera verbal nada más, o en columnas, pero que se manifieste de alguna forma, se manifieste de alguna forma nuestro trabajo en equipo, nuestro trabajo en familia. Y que de cierta forma estos juegos, estos juegos lúdicos, nos ayuden en nuestro bienestar emocional. Como dice la frase ahí, no dejamos de jugar porque envejezcamos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Ahora, para terminar, quiero, así como les indico que hay una, es una de las versiones de hacerlo simplemente de manera oral, también pueden utilizar otras versiones del mismo juego. Aquí les dejo un ejemplo en donde utilizan no solamente la manera verbal, sino también a través de frases o papeles, que también lo pueden utilizar. Ustedes decidan. ¿Listo? Observen esta otra versión. Su primera palabra es tentáculo. Ok. Lo, 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 a ver, logotipo, 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 no, no, Paul, no, Paul, porque tiene la L, no, Paul, porque... muy bien buena corrección la lámina ¡No, no, no! ¡Nacimiento! ¡Ay, excelente! ¡Wow! ¡Van muy bien! ¡Nacimiento! ¡Toto, toto! ¡Tortuga! ¡Ah, no, tortuga no! ¡Toro! ¡Toro, toro! ¡Toro, toro! ¡Ese toro! ¡Roro, roro, roro! ¡Ros! ¡Ros! ¡Rosquilla! ¡Ros! ¡No! ¡Rosquilla! ¡Rosquilla! ¡Rogar, rogar! ¡Rogar! ¡Rogar, sí! ¡Wow! ¡Gar! ¡Bien, equipo verde! ¡Ya párenle, ¿no? ¡Gárgara! ¡Gargata! ¡Ya párenle, ¿no? ¡Queremos más! ¡Queremos ganar al rojo! ¡Ya, está ahí! ¡Tartamuyo! ¡Yo creo que ya fue suficiente! ¡Tarumo! ¡Tarumo! ¡No, díjate! ¡Tarumo! ¡Go, go, go! ¡Corre! ¡Go, go, go! ¿Será? ¡Gótico! 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 ¡Será que tienen una más! ¡Ay! ¡Bien, equipo verde! ¡Huele a qué! ¡Muy bien! Como vieron, aquí han utilizado otra manera de utilizar este jueguito de palabras encadenadas. Han utilizado las palabras y han utilizado tres pizarras diferentes. Y han dividido a la familia o a los equipos en colores. El equipo verde, el equipo rojo y el equipo azul. Y han ido llenando en la pizarra las palabras. Y obviamente la persona o el grupo o el equipo que haya logrado más palabras es quien gana. También es una manera de utilizar, digamos, nuestra creatividad. Cada uno decide cómo realiza este juego. Ustedes saben que siempre trato de hacer estas sesiones para que de alguna forma también nos relajemos un poco. Y creo que vamos a aprender con este juego. Vamos a también reconocer y cómo silabear algunas palabras. Y además nos vamos a divertir, que es lo más importante. Disfrutemos esta sesión que es justamente para eso. Para desestresarse un poco y jugar un ratito con la familia. Entonces me despido. Manos a la obra, por favor. Y les dejo esta frasecita. El juego nos mantiene vivos y vitales. Nos da un entusiasmo por la vida que es insustituible. Sin ello, la vida no tiene buen sabor. Recuerden eso. Nos vemos pronto.